¿Qué tal chicos? Soy la palominha y hoy les traigo un video nuevo Si, les presento hoy a mi barrio, que yo sé y te garantizo que es igual que el tuyo Si, porque aquí también vive la típica vecina amargada que no le gusta que nadie se le acerque a la casa ¿De quién es el perro que se vino a hacer popó aquí en mi vereda? Porque esta es mi vereda, no respetan Dios mío Perro viene aquí y se hace su popó y no siquiera vienen a limpiar Así han de ser en sus casas, su madre Anda a hacer su popó y ni siquiera bajan la válvula Voy a ponerle electricidad al pavimento a ver dónde que les coja el corriente Porque así son ¡Eh! No me lares tú tampoco, que tú también eres puerco Y cuidado ustedes con esa pelota que este es mi vereda Se los dije, se los dije, ahora se las desinflo Pásenme un cuchillo, suman Si, yo sé que ella también vive en tu barrio Y también vive la típica abuelita venguera que nadie le para la pata ¿Y será que ya van a jugar bingo? Uy Dios mío lindo, pero como yo soy una abuelita precavida Me voy a apurar ¡Ya vengo! ¡Ay! Claro pues, por gusto no voy a coger la pensión del bono Para comprar todas estas tablas pues Yo de que me saco, ese saco arroz, me lo saco ¡Ah voy! Pues aquí también vive la típica chola tirada niñada Que no le para bola a nadie Es crazy Y camina como quebrando huevos Mira esta ¡Hola! ¡Ollis! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Ladrón, ladrón, ladrón! Tranquila, tranquila, no le vengo a robar ¿Qué quiere? Quiero un coco ¡Ay, ya, ya! Un momentito, pero hágase más allá que me ensucié el Porsche A quien le vengo a comprar son es visajosa En mi barrio también vive ese chico que... Que ustedes lo conocen Ese que hace tiktok Que corta pelo y dice que es estilista Ese que enseña las coreografías del barrio Es bien delicadito Este, mira este A ver, ¿qué pasa? ¡Respétame! ¿Tú también? Tú no A ver, ¿qué pasa? ¡Ábratelo! Se los corto El pelo Y ni saben dónde está conectado ¡Sí! ¡Ella! Y aquí también vive la típica hijita de mami Que no sale La chica popular Ella, mira ¡Ya, mi amor! ¡Me escribe! Mi amor ¡Vamos! ¡Hombri, güey! ¡Hola, mi amor! Y bueno, este es mi barrio Realmente me encanta Aquí nací Y aquí voy a morir Y aquí voy a morir ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo está, oficial? Cuénteme ¿Esto por aquí es sospechoso? ¿Sospechoso? Arbudo No, oficial, es decir, en otro barrio Aquí no hay eso, oficial No, no existe Bueno, señorita Cualquier cosa Estamos para servirle Ya, oficial, gracias Gracias, oficial, gracias Gracias, oficial, gracias Oye, tú sé que Te andame, tiene problema, ¿no? Gracias, señorita Cuidado con andar Echo el puerco En hacerle cosas a la gente del barrio Tranquilo, vecino Usted sabe que con ustedes no me meto Bueno, sí Él también vive aquí Y este es mi barrio Igual que el tuyo Se viene cosas increíbles Atentos todos